Si eres un hombre relajado, tranquilo, de esa gente que tú sabes, como vaya viniendo, vamos viendo, yo te exhorto, te invito a que llames ya a este número que ves en pantalla y sobre todo síguenos, arroba del Toro Insurance, entra en nuestra página web www.deltoroinsurance.com y ve las posibilidades que tenemos para asegurar tus cositas. Que tú no estás viendo la noticia, que de repente en 15 días, pum, un huracán entrando por el norte, entrando por el sur y acaba de repente inunda y se lleva tu vehículo, tu vehículo que te ha costado tanto, todas tus pertenencias que tienes dentro de tu hogar, tenemos seguros para inquilinos, tenemos seguros para tu vehículo y de eso duermes tranquilo, puedes huir en un momento dado y todo eso va a ser recuperado y te lo van a pagar arroba del Toro Insurance, entra en nuestra página web y vive feliz. Esa fe que tú tienes adentro, úsala para otra cosita. Lo demás se encarga arroba del Toro Insurance. Nosotros es, ¡un oso! ¡Corran detrás de él! O sea, el oso coño mal. El oso nos tendría miedo a nosotros. No nosotros, al oso, al revés. El oso, uno ve, ¿qué es eso allá? Y Maribel, eso es un oso. ¡Búquen la pistola al oso! Y el oso corre, corre, o sea. Aquí no, es como, ¡oh, my God! ¡The bear! ¡I like it! ¡Beautiful bear! Y el bear, ¡oh! Y la gente, ¡oh, my God! ¡Ok, run! Nosotros, ¡no! Lo mismo es que los cocodrilos salen aquí y la gente se paraliza. Las ciudades, llaman el condado de no sé qué, llega el chérez, llega la otra, llegan los siete camiones de ambulancia, daino, dieciocho camiones de bomberos, los perros de alma, está todo el mundo ahí. Y el cocodrilo como, el cocodrilo dice, bueno, voy a dar unas palabras. Ya llegó TV Venezuela, EBTV, todos están aquí. Llegó Telemundo, Univisión, voy a decir unas cosas, traigo una información de allá del campo. Es un peo que sea, imagínate nosotros que aparezca un cocodrilo en Guarena. Una gente que ya al día siguiente con unos zapatos de cocodrilo, un bolso de cocodrilo. Nosotros no perdonamos a nada. ¡Busquen unos palos, cocodrilo, coño, la madre! O sea, no perdonamos nada. Es una cosa loca y salvaje. Bueno, en el Día del Amor se desprenden muchas cosas. Me fui, empecé con el Día del Amor y terminé hablando de política, o sea, la cagada. Es que es así, el amor lleva a esas cosas, a la locura. En el Día del Amor se desprenden muchas cosas. Nosotros nos hemos criado en un país. El amor para nosotros significa pasar pena y no nos importa. Aquí también lo hacen. La gente pide matrimonio en los campos de béisbol. Las gringas casi siempre dicen por pena que sí, qué pena. Yo no sé por qué la gente tiene esa mentalidad de irle a pedir matrimonio a la gente en público. ¿Por qué lo hacen, muchachos? No. No está bien. ¿Tú sabes la cantidad de gente que a mí me escribe? Yo, Harry, le quiero pedir matrimonio a mi novia en tu show. Pero por Dios, o sea, por amor al Señor, por los clavos de Cristo. Y si la muchacha dice que no se me jode el show. O sea, la gente no piensa en eso. Ella cree que porque él le está dando machete a esa muchacha y ella está, me voy a casar. A lo mejor no, a lo mejor una muchacha calculadora. O sea, a lo mejor está esperando los papeles y a Dios no se me acuerdo cómo te llama. O sea, pero es que no lo des por sentado. ¿Y quieren hacer el ridículo de subirse aquí y arrullarse a la muchacha y la muchacha? Pedro Miguel, ¿qué estás haciendo? Y el otro señor con una barriga que no se puede parar después que se arrodilló. ¡Qué pena! No, pero no sé, a mí me escribe un coñazo. Usted no se imagina. Yo, Harry, quiero ir a tu show y quiero pedirle matrimonio a mi mujer. Ahí delante de todo el mundo. Yo no sé por qué tenemos esas ganas de que sea público, tan público. Hácelo en privado, que ella diga que no, que sí, que duda. O sea, que dudo de ti, que te lo diga. Yo dudo de ti, Pedro Miguel. Yo no sé si tú quieras casarte o que tú te has mandado para hacer esto. O sea, ¿qué sabes? Que hablan sus cosas privadas. La gente aquí lo hace en el béisbol. Entonces, las cámaras... Aquí hacen una vaina muy loca que es que la cámara te enfoca a dos personas. Entonces, no saben si están juntos. Entonces, ahora, como el mundo es otro mundo y estamos en un mundo abierto, lo cual está maravilloso. Entonces, hay fotos con una mujer y un hombre y el hombre dice, yo estoy con otro. Entonces, se besan dos tipos. Y está bien, está maravilloso. Pero las cámaras siempre creen que ellos son parejas y entonces terminan siendo no. Y hay gente que en ese momento se arrodilla y le piden matrimonio. Hay gringas que porque les da pena. Ok, alright. Y otras dicen, mareco, anda a mamarte un huevo. No. Te acabo de conocer. ¿Qué vas a tocar, niño? ¿De qué? Yo no sé por qué tenemos esa idea de que tenemos que pedir matrimonio delante de la gente. A mí me parece que no. Que eso es privado. Eso es para ti. Eso es un momento íntimo. En tu familia. Ya la abuela criticará lo que hayas hecho. La abuela de la muchacha. Y ese muchacho. ¿Tú estabas casado con ese muchacho? Ese muchacho no es bueno para ti. Una cosa es que te lo tire, pero otra cosa es que te case. Abuela. Hay que hablar las cosas claras en esta casa. Nadie se atreve. ¿Sabes? O sea, pero la gente, no sé por qué. Hay unos videos que yo traje hoy. Hay un video en un campo en un campo de deporte. Le pidió matrimonio a su novia en pleno juego de fútbol y fue rechazado en la pantalla gigante. Vamos a verlo, por favor. Qué bello. Él se arrodilla. Está la mascota. Detestigo la mascota y la cámara. Mira. Yensenia. Y viene el otro. Mira, te están pidiendo matrimonio. Y la mascota. Dale, dale. No, chamo, no. No. Adiós, me voy. Corre, loca, corre. Y llorando la muchacha. Qué pena. Y todo el estadio. Uuuu. Te vas a quedar sola. No vas a conseguir novio. Corre, Yensenia, corre. Me voy por aquí, que este es el camino corto, creo yo. No me acuerdo cuál era la salida, coño de la madre. Pedro Miguel se inventa cuevonadas. Y Pedro Miguel como un pendejo ahí. Ay, no. Pero claro, la gente tiene esas ideas locas. Te anda pidiendo matrimonio. Hay un video también que sale de estos días. Un alumno en Ecuador le declara a su profesora, se declara a su profesora y ella lo rechaza. Vamos, vamos a ver este momento. Vamos, qué bonito. Él espera con una cartulina. Todo el colegio abajo. Ay, no, qué pena. Pero eso no puede pasar, Sánchez, usted es mi alumno. ¡Estaba aplazado! ¿Cómo se le ocurre pedirle el empate a la profesora? No, es que hay gente que tiene la cabeza en el culo, o sea, yo de verdad. Este fin de semana, fue el domingo, creo, fue el Super Bowl. El half time, ¿no? El medio tiempo del Super Bowl. Entonces estábamos, yo no sabía ni que era Rihanna, yo me enteré por Shakira, fíjate tú. Pues yo sigo a Shakira en Twitter. Y Shakira dijo, estoy muy feliz que Rihanna va a hacer el Super Bowl. Y yo dije, mi alma va a hacer el Super Bowl. Yo no sabía ni que era el Super Bowl. Estoy súper coordinado con toda la fecha. Y entonces, todo el, bueno, me puse mi televisor para ver el Super Bowl, que yo no entiendo nunca ese juego, ese juego es complicadísimo. Son una gente que se quiere matarse, pero a poquito. Porque de acá a rato lo paran, y lo paran, y lo paran. O sea, y lo paran, y lo paran. Y se dan unos coñazos, y salen muertos, ¿no? Murió. Murió. Three, two, one, dead. Sáquenlo. No sé por coño. Se mueren todos, quedan locos. Quedan locos. Mira, OG Simpson, quedó locos. En el medio tiempo cantan los artistas. Entonces, bueno, desde que yo estoy aquí ha cantado un coñazo de gente, y unos han sido más o menos, y esta vez fue Rihanna. Y Rihanna, bueno, está preñada. Entonces, esto era una sorpresa que nos tenía todos. Rihanna no quiere trabajar, tiene siete años sin trabajar. Así ganarán plata para que tú ganes siete años sabáticos. Estás descansando. Rihanna siempre tiene cara de culo. Rihanna tiene un mal humor. Se le nota. Ella, o sea, ella canta bien, pero tiene una cara de culo. Siempre tiene cara como, mira, acabo de pasar coleto, no pases. Está mojado, no pases. Tiene cara de que acaba de pasar coleta, y está mojado. Una cara de culo que tiene, porque tú pasas aquí, tú vas a un condominio, y acaban de pasar coleto, y uno es como, sorry, y las mujeres como, oh, no problem. Pásale tú un coleto en el CCT. Una gente que tenga un mola allá en Caracas, y te estén pasando coleto, y tú le pises, ay, ay, tú no conoces, tú no conoces el odio. El odio de esa señora. A la te resbale. Porque en mi país no hay demanda. Aquí tú te llegas a resbalar compadre y se llenó de billetes. Si alguien te empuja en un mall, llámame a mí. Te empujó en un mall, llámame a mí. Te chocaron por detrás, llámame a mí. Te pusieron a mamá huevo, llámame a mí. Es increíble. Y salen después los ejemplos. Yo fui con mami por un mall y saqué 400 mil pesos porque mami cayó de culo en el mall. Entonces aquí la gente va para el mall y va buscando dónde está el charco para irme de boca, irme de boca. Aquí el peo de los abogados es una locura, una locura. Aquí los abogados son una vaina y entonces, imagínate tú, en mi país, nunca, 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 en el país que yo conocí, en este no sé cómo es, no sé cómo es, pero antes, cuando uno, nunca, nunca, nunca uno ve a un abogado por televisión, eso no existe, no eso jamás, nunca, un abogado, un abogado es una gente serísima que tiene una oficina llena de madera, madera costosa, la del caoba, la oscura, con un asiento que se echa para atrás y una secretaria, una secretaria que es el doctor, te dice el doctor. Buenas, vine, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mire, tengo una cena con el doctor Ramírez, el doctor está almorzando, pero son las cuatro, está almorzando, está bueno, el doctor llega paloteado de un restaurante caro, Maute Grill, de haberse comido una punta trasera y media botella de whisky costoso y llega el doctor, buenas tardes, y llega como, tipo, que pasen los asistentes, la vaina, los clientes y entonces pasa uno, bueno doctor, mire, que mi hermano me está quitando la herencia y bueno, se está quedando con todo, mi mamá dejó dos apartamentos en Guarena y uno en La Guaira, que provoca decirle que se quede con eso, el coño de la madre, que se quede con eso, pierde más que tú, soy un hijo de puta sedio, Dios mío, Dios mío, perdóname, pero, es una gente que te habla serice, una gente con un bigote, con una barriga, una gente cara, una gente con saco, saco siempre como colores arenas, colores arenas, beige, colores arenas, y corbata y un saco y un escritorio con unas bibliotecas que uno ni logra leer los títulos de los libros, derecho romano, grande, derecho romano, o sea, yo nunca he visto un abogado más de tú en mi país que te dicen, vas por la calle, te empujaron, llámame, imagínate tú, la cantidad de demandas que habría, te agarraron las nalgas, llámame, sacó la gente afuera, mira, me dan nalgas todos los días, te resbalaste en un centro comercial, llámame para arruinarlo, eso no existe, no existe, o sea, yo recuerdo en los centros comerciales de Caracas que ahí pasan vainas, se rompe una tubería, se rompe una tubería, hay una filtración, hay un charco, ponen un solo cartelito que es el único que queda vivo de todos los cartelitos, hay un cable con luz echando chispas, ch, 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 y tú tienes que pasar, tengan cuidado, y la señora que limpia ya con alcoholito, ay, murió uno, quedó para parrilla, y la gente pasando, vamos para el cine, o sea, nosotros, nosotros no hacemos nada, que caso, no jodas, que hay una gotera, cierran la vaina, ponen un dibujo de un muerto en el piso, ponen la vaina, cierran toda la feria, no hay comida, si hay una, una chispita de moho, cierran el moho entero, o sea, no, eso aquí no se puede, aquí no sé, las demandas son bravas en este país, bravas, bravas aquí, por eso que los doctores no te tocan, ustedes no se han dado cuenta que uno va a un doctor aquí y los doctores te miran lejos, entonces, usted no me va a ocultar, porque el doctor en el pueblo dijo, no, no, no hace falta MRI, aquí hay una vaina que se llama MRI, que es la vaina esa, ¿cómo se llama esa verga en español? Resonancia magnética, qué cosa tan horrorosa, ¿sabes que yo, el año de la pandemia, de los nervios, yo no sé por qué de los nervios no me dio por trotar, porque cuando uno dice, no, me pasó que tenía unos nervios, no, me dio por trotar todos los días a las 5 de la mañana, me puse muy nervioso y empecé a trotar, me bajé 25 kilos, qué chévere, no, a mí por los nervios, siática, o sea, a dolencia de gente pobre, gente pobre, porque tú no conoces a ningún millonario que tenga problemas de siática, esa gente no se agacha, esa gente no busca una olla, esa gente no agarra un billete, esa gente no baila reggaetón, esa gente no queda hasta abajo, esa gente no, ¿tú viste alguna vez la reina de Inglaterra agachándose? No jodas, se le puede caer el sombrero, hay alguien que viene, ella, no hay dolores asiáticas en la gente millonaria, pero en la gente marginal, sí, un nervio, una nalga para adentro y una aina que te paraliza una pierna y una electricidad, una aina horrorosa, me dio un dolor por lo que estaba nervioso, el coño de la madre, a mí me dio COVID, me dio hambre, eso todo el mundo, no, no siento la comida, yo tenía hambre de comer, pero tú no sientes, tú no, no huelo nada pero tengo hambre, la gente que, lo bueno de la cosa es que pierdes el apetito, yo no, coño la madre, yo lo que hiciera, como decían antes, se desganó, se desganó, está desganado, no, el guampole todavía hace efecto en mí y la emoción Scott, pero a mí me dio, en el 2020, me dio dolor asiático, entonces, pero un dolor arrecho intenso de la nalga para adentro es como una aina que te metieran como una navaja para allá adentro, entonces, entonces, una aina porque todo el mundo me decía, tienes que tomar cúrcuma, yo tomé cúrcuma, yo no sé cómo no estoy hindú ahorita, tú eras así, porque, ¿sabes que la cúrcuma es una aina hindú que es una esencia, una aina, un adobo de ello, yo comé cúrcuma todos los días, cúrcuma, té de cúrcuma, todo, cúrcuma que es buena papa, entonces, cúrcuma, ay, cúrcuma, me bañaban cúrcuma, cúrcuma, tenía champú de cúrcuma, porque aquí, ¿sabes que cuando le dan por algo, aquí sacan champú, un lenguaje de cúrcuma, crema para los pies de cúrcuma, para la celulita y cúrcuma, para que te metan los cuernos, no cuernos, cúrcuma, o sea, cúrcuma para siempre, para la vida, entonces, yo me bañaba en cúrcuma, me bañaba en cúrcuma, y nada, ese dolor río de puta, yo me paraba en la mañana, bueno, yo, yo, llegué a un momento que yo saltaba por la casa, no caminaba, entonces andaba, porque no podía pisar, y era un dolor metálico, una vaina, y yo decía, pero qué brujería es esta, Dios mío, yo sentía que me tenían un buco, una vaina, en la naga, verga, entonces, bueno, tanto di, que le preguntaba a una gente, le preguntaba a la otra, y cuando estuve muy de gravedad, me dijeron, te tienes que hacer un MRI, en mi país, yo voy a un médico, y me ve, y me dice, qué te pasa, tengo, yo, yo no terminaba de llegar así, y el tipo dice, tiene ciática, ellos lo saben, y te lo dicen, aquí tú llegas al médico así, y te dicen, habría que hacerte unos estudios, para ver, primero sácate la sangre, y me das el perfil 20, tú no tendrás alguna enfermedad, sexotransmisora, que tiene que ver el huevo con la nalga, o sea, que tiene que ver una cosa, que tiene que ver el culo con las pestañas, dicen en mi país, que tiene que ver, entonces, te empiezan a hacer, es la típica que te preguntan, que tú tienes el azúcar alta, no, usted, cómo tiene el colesterol, que tiene que ver eso, con la ciática, porque yo sé, que me duele, yo lo sé, entonces, en mi país, el tipo te, 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 te acuesta en una camilla, llama a la enfermera, te tienes que poner tus nalguitas al aire, y el tipo te va a empezar a tocar, ¿te duele aquí? no, aquí, sí, ¿verdad? aña mira, y entonces, no doctor, me duele, me duele, te duele, mira cómo te duele, tienes eso inflamado, señorita, tráigame aquí, para ponerle, vamos a ponerle, irudoy, vamos a poner irudoy, para ver, y te sigue dando, vamos a ver, pero, el tipo descubre, rápidamente, qué te pasa, inmediatamente, te manda un tratamiento, en una letra que nadie entiende, es como la firma de Simón Bolivia, para todo, unas aina, son unas declaraciones, de guerra a muerte, pero, el farmacéutico, así entiende, también dice, ah, te mandó esto, 500 miligramos, y el farmacéutico, también te da tu diagnóstico, ¿qué tienes tú? tú tienes en psíquica, ¿no? tienes que agarrar, y libera la tensión, y en la farmacia, delante la gente, libera la letra, estás tenso, liberate, haz así todos los días, te tomas esta vaina, él dice que dos semanas, yo me la tomaría tres, pero ahí está tú, tú, tu poder facultativo, tú, yo me la tomaría tres, pero él te dice dos, hazle caso a quien tú quieras, pero yo me la tomaría tres, ya tú sabes, qué es lo bueno, y qué es lo malo, terminas comprando las dos cajas, para tomarte tres semanas, porque el farmacéutico, te conoce de chiquito, conoces a farmacé, Santa Rosa, te conocen ahí, y ya, se soluciona el pedo, tú empiezas a tomar tratamiento, aquí no, aquí no, aquí el doctor, que me atendió por Zoom, o sea, no hay manera, primero aquí no te oculta, o sea, yo hubiese estado enfrente del tipo, igualdito, me iba a oír, y me iba a mandar, una lista negra, de exámenes, y me manda a hacerme un MRI, que en mi puta vida, yo eso lo había visto en películas, que es decir, que donde vino IT, que IT se puso malo, la matica, nacía, se moría, el niño lloraba, y había un MRI, IT, por eso que IT se fue, muchacho, IT dijo, no, me mamo esta gente, esta gente es lo que bola, IT no aguantó 15 días, en este planeta, IT se largó, dijo, se mamó, de toda esta gente, entonces, yo llego, y me dice, que me acuerdo, yo llego allá, y la tipa me dice, me dice, te voy a pasar con mi secretaria, en Zoom, me pasa con mi secretaria, y me dice, tú eres, ¿cómo que se dice?, cuando tienes, tú eres claustrofóbico, y yo no sabía, el que me estaba diciendo, porque yo tenía tal dolor, no, ¿qué? ¿qué es eso? no, no, claustrofóbico, ¿qué tiene que ver eso con glacia ápica? te estoy mandando a hacer el MRI, el estudio, ¿tú eres claustrofóbico? no, no, ok, entonces te lo voy a poner, te lo puedo poner abierto, te lo puedo poner cerrado, ¿cómo te gustaría a ti? abierto, siempre abierto, te lo voy a poner abierto, porque para qué te lo voy a poner cerrado, si puedes tener abierto, yo te lo pongo abierto, me mandan a la verga del MRI, con el que es la pandemia, o sea, la máscara, la vaina, el peo, y entonces llegaba la vaina, nadie te hablaba, no, alejense, alejense, el peo, y uno se sentía marico, como que uno iba a atracar a esa gente, y uno, no señor, yo no quiero hacer daño a nadie, yo no puedo ni caminar, yo tengo un dolor, manténgase alejado para allá, tiene siete pies para allá, y va a entrar a la máquina del MRI, y me agarra otro muchacho, y me dice, ¿tú eres nervioso? Cuando se reúnan más de dos personas, es momento de invocar, arroba diplomático ron, que es el ron más premiado de Venezuela en el mundo, pero sobre todo el mejor sabor, en mejor calidad, y además ese pasaporte que nos identifica, porque nada más transita, nuestra garganta empieza a florar ese sabor, que caracteriza al venezolano en el planeta tierra, así que cada vez que hagas un bonche, celebración, zapateo, romantiqueo, arroba diplomático ron, taguernos en nuestras redes sociales, para que así podamos repostear tu fiesta, y por supuesto también, hashtag Hawaii Diplo, para que salga esa locura que vive en ti, con solo una copita de ron diplomático.